Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z, acá caro, tú no hemos sido FighterZ, mira tú por dónde Y estamos aquí con Gohan que teníamos que ir aquí a pedir lo de la receta esa rara tío, que no sé, es un poco aquí como mazo de relleno Pero oye mira, si me lo piden, me lo piden, así que yo vengo, lo pillo y ya está Vale, 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 vamos a pillar positas por aquí, por aquí Por ahí, uy, mira, ya sabía yo que por aquí iba a haber algo, ya sabía yo Medalla Z, ¿no? Bueno, medalla Z, medalla D, no sé por qué le llaman medalla D, lo podríamos llamar medalla Z, pero bueno, da igual Le han puesto D de Dragon Ball, no pasa nada Vale, a ver lo de la receta de qué pasa Eh, conoces a mi madre, ¿verdad? Anda, ¿quién eres? Me he llamado Gohan, soy el hijo de Chichi Es el pequeño de Chichi Tu madre me ha ayudado muchas veces Cada vez que me atacaban los lobos, ella estaba allí para salvarme ¿Qué? Puede que los atraiga el olor de los ingredientes frescos que compro Y por eso, hacer la compra se convierte en toda una aventura Sí, parece duro, es como yo solo salvo al planeta, ¿sabes? Ay, perdona, ¿necesitabas algo? Ah, sí, claro Creo que le diste una receta a mi madre el otro día Pero la perdió Si no es mucha molestia, ¿puedes recordarnos cómo era? Ah, la receta, claro Se lo le hago a tu madre por todo lo que ha hecho por mí Te la voy a apuntar Pues ya está, de recadero El Saiyan recadero le llamaban a Gohan Toma Va, receta del menú de carne Bien Toma esto también Festín de carne para carnívoros asado con hueso y tofu ardiente Bueno, mira, más recetitas Ala, también ingredientes, me parece demasiado Sí, por favor, quédatelos He comprado demasiadas cosas Ah, vale, gracias Pero eso no hay ingredientes, loco No tenía pinta de ingrediente, vaya Das recuerdos a tu madre Y dile que seguro que va a tener que salvarme otra vez algún día Bueno, espero no sufrir un ataque tan grave Ja, 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 ja Madre mía Está siendo un poco... Y tan rara Madre mía, chaval Bueno, nos vamos de aquí Si me dejan, pues intentando volar Y el juego pasa de mi culo, pero... ¿Podemos ir más para arriba? Sí, pero nos salimos de la zona, ¿no? Vale, 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 vale Pues... Vale, por aquí sí que puedes salir seguramente Así que vamos a hacer así Pues no, me voy a salir de la zona también ¿O no? ¡No, no! ¡Que va, que va! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno, tío! Lo único que en esta zona he visto es que no hay ninguna misión secundaria Por lo que veo, hay torrecitas de estas Que es un poco como... Bueno, vale, ok Pero poco más Sí, hay de estos... Me habéis dicho mucho que tengo que tener por narices Un entrenamiento con Gohan Así que voy a ir aquí al lado Y a ver si es verdad Pero ya os digo yo que no O sea, ya habéis visto que lo he probado más de una vez Y no he encontrado entrenamiento ningún Uy, pensé que era una torre de estas de... Y era... Era de estas sin más, ¿sabes? Un molino, tú Vamos por aquí Bueno, el entrenamiento tiene que estar por aquí cerca Muy, muy cerca Debe estar casi debajo mía, de hecho, ¿no? Ahí, vale, vale Está justo donde había marcado, de hecho Vale, a ver si es verdad que tenemos entrenamiento o no Pues sí, sí que tenemos, tío Pues acordáis que la otra vez, mire, no había ninguno De hecho, tengo dos, ¿eh? 5-78, lo tengo Va, es súper masenco del tirón Vale, vale, vale Aprender más a hacer meteoro nivel 3 Vale ¿No reúnen los requisitos necesarios para aprender esta técnica? ¿Cómo? Pues no tengo, no tengo ¿Y qué tengo que hacer? ¿Subir de niveles o algo? ¿Tengo que gastar aquí las bolitas? Es que no he subido de las bolitas para nada, pero... Pero tampoco sé, o sea ¿Cuánto tengo de aquí? ¿Dónde pone el ki que tengo? No sé exactamente los requisitos que necesito Pero estoy un poco rayado, ¿eh? Vale, vamos a subirnos las cosas estas Que no tengo subida casi ninguna Bueno, de hecho con Gohan no tengo nada subido Solo tengo subido con... Con Goku, ¿sabes? A ver aquí Masenco Y aquí es súper masenco que tengo que aprenderlo Vale Esto por aquí Esto por aquí Me lo voy subiendo todo, ¿eh? No sé si tengo orbes suficiente Porque tampoco me he dedicado a coger orbes Pero bueno Esto tengo que aprenderlo Ataque aplastador Que es lo que nos salía ahí Vale, o sea Ese sería el requisito que tengo que cumplir, supongo Vale Por eso primero nivel 1 Y... Súper recuperación Vale, vale Estos son habilidades como pasivas, ¿no? Vale, vale Pues esto evidentemente no puedo subirlo Porque tengo que conseguirlo A ver si así que me deja Es que pone aquí innecesario No sé cuánto Pero supongo que eso sea el que necesito Para echarle la habilidad, ¿no? Digo yo Sí, claro Vale, vale Tengo que aprender Vale Obtención Eso es lo que pone Claro que te pone obtención Es como lo que vas a obtener Tendría que ser algo así como Requisitos, ¿no? Más contención Pero bueno Vamos allá Uy, 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 uy Que se pone nervioso Vamos con el Kling Va Espérate Buah Van todos con las explosiones Uy, a full, ¿eh? No me ha dado Porque al juego no le da la gana Así de claro te lo digo, ¿eh? O sea, al juego no le apetecía Que ese Macanco me diera Pilla, pilla Oh, 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 oh Que son las explosiones Ah, pues no Vamos más en quito y bien rico Más que nada Es que así conseguimos las habilidades Evidentemente las habilidades Las que lo conseguís, ¿sabes? Ven aquí, Piccolo Ven aquí Tenéis mazo de vida, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado Con estos de aquí Que van súper mazadísimos Y me lo corté como si nada, tío Uf, van muy rotos, ¿eh? Y esto que Hay muchas veces que le das así Para hacer ataque Y no termina de hacerlo, tío O sea Se queda como saliendo el menú De hecho lo habréis visto Un montón de veces Que mientras juego Que salíais Como esto se ha ido todo el rato Y no es que yo quiera Hacerlo todo el rato Simplemente es que lo estoy dando Para hacer el movimiento Y evitar el combo de ataque No puedes hacerlo, tío Vale, creo que eso es Un Piccolo Que se ha ido ya A cascarla, ¿no? Vale, vale Es curioso Porque no me están casi atacando O sea Me atacan como de uno en uno Si os fijáis O sea, los otros No están haciendo Gran cosa, ¿eh? Bueno, me ha cargado Un poquito el ki Venga, pilla ahí Pili ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eso es lo que haces? Pues vas a tener que acercar Un poquito más, ¿eh? Porque si no Venga, vamos Y de bajo lado ¿Veis? Estoy intentando hacer más enco, ¿eh? Pero hasta que no Termino como de hacer El movimiento del todo Como que no te deja Convearlo, ¿sabes? Y es un poco triste Porque realmente Es lo que mola Él lo tira al suelo Tal, no sé qué Y le hago el ataque ¿Sabes? Pero Pero no Uh, ahora viene Gohan A tocar las narices Hay que andar Hijo perra Me ha tenido que hacer La bengala solar Justo ahora Bueno, bueno Vamos a ponernos serios Vamos a ponernos serios, chicos Vamos a ponernos serios Porque si tienen que meterle Con otras habilidades Para hacerle idiota Para variar un poquito Que realmente no merece la pena Hay que andar Es que no puedes aturdir a la máquina Porque cada dos por tres Está haciéndotelo De ponerse rojo Y entonces no puede hacer O sea, cuando se pone en rojo Lo único que tienes que hacer es Correr Correr y pirarte, tío Y me da un poco de rabia Porque es como que Estás haciendo el combo muy bien Pero de igual que lo hagas muy bien Porque la máquina Siempre tiene como la preferencia Digamos, ¿no? Vale, venga Eso lo quedas tú Que sí, ¿no? Que sí, ¿no? Te vas a enterar Vámonos Ay, campeón O contra las montañas Se va contra las montañas No, no sé por qué a veces Que hace Lo de contra las montañas Y otras veces que no Es un poco what the fuck Pero lo hace según le da, ¿eh? Claro, no puede hacer nada Porque está creando un ataque él Es un poco ridículo Porque tú no puedes hacer Ningún ataque que lo deje Como Me vas a pegar Pero no sirve de nada, ¿sabes? O sea, en ninguno de tus ataques Haces eso O sea, yo puedo hacer así Y meterle Pero si no está haciendo un ataque Antes que yo Pues no se lo come Es así de sencillo, ¿sabes? Venga, vamos a cargar aquí Vamos a por él Que lo tenemos ya reventado Vale, no sé qué ha pasado ahí Pero bueno Vámonos Que se ha pirado básicamente No ha pasado nada más, pero No me vas a dar, hombre Por aquí La he hecho más para arriba ¿Por qué? Gohan ¿Por qué la he hecho más para arriba? Pero si está parado Le tiene una bolita Es que está parado, tío El rival Está parado Han empezado como muy fuerte Y luego se han quedado ahí Como un poco atontados Vale, he aprendido O sea, que lo de abajo Que pone Obtención Realmente no es lo que obtienes Sino los requisitos O sea, que lo de medias D3 Y 5 Son las que me va a gastar Digamos Las que necesito tener ¿Vale? Vale, es que está todo rayado Obtención Pero no es obtención Es tener Lo de que pone X más 5 Nivel 3 Entonces ya me sale Para pillar El supremacenco O sea, que No es obtención Son requisitos Realmente O sea, yo no sé Que pondrá en inglés Pero obtención No me parece Una traducción muy para allá O sea, tío Que es el mismo combate Grande pero sin Krilin Que originales Eh, 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 eh Que no me hagas Tus porquerías, hombre Que te las hago yo las mías Madre mía Que está todo el rato Haciendo ataques ¿O qué? Venga, vamos Venga, vamos Pero si has terminado De hacer lo que me estás contando Que no tengo Que no tengo Para curarme No, no me quedan, tío Uff No me he comido Eso de milagro, eh Pues voy reventadísimo Yo no digo nada Voy reventadísimo De vida, tío Y no tengo Para curarme, loco Ja, ja, ja Que estoy viendo aquí Muy de Ja, ja, ja ¿Sabes? Me da mucha rave Lo digo en serio, eh O sea, lo del El tema de que ellos Pueden tener como unos ataques Que son como Ultra invulnerables Y te los puede hacer Como fijaos O sea Te puede hacer uno detrás de otro, eh Te hace uno detrás de otro Como si nada Me da rabia Porque, claro Te da un poco de imposibilidad De hacer lo mismo que hacen ellos O sea, se pueden inflar Hacer ataque de esto Y cortarte los combos Pero tú no puedes hacer Ningún ataque Que se quede como este Así en rojo Y no te maten, tío De eso estoy muertísimo Os lo digo ya O sea, no me voy a acabar el combate Porque no me acuerdo De comer ni nada así Y la vamos a liar, eh O sea Mucho me extrañaría ¿Ves? Le vas a hacer un ataque Y no se lo come ¿Por qué? Porque ha estado puesto rojo Entonces ya no cuela, ¿sabes? Tío, que rápido se le libera Madre mía Uf, si me lo consigo hacer Va a ser para fliparlo, eh Pero ya digo yo Que no me voy a hacer No, ya está, fuera Uf, es que no me acuerdo De curarme, chaval Qué fail No completar o reintentar No salir de entrenamiento Espérate que me cure o algo Pero eso me da mucha rabia En estos juegos que hagan eso Porque claro Si me dijeras que yo también Tengo un movimiento Que lo hago Antes he visto un Fuegote por aquí cerca, ¿no? O sea, no me lo he imaginado yo O sí Mira, aquí hay uno Eh Si me dijeras que yo tengo otro movimiento Que mientras lo estoy cargando Soy inmune Pues me daría igual ¿Vale? Porque es como, bueno Yo puedo hacer Yo puedo hacer No, no, quiero esto Me da igual Eh, yo puedo hacer lo mismo Que la máquina No hay problema Oye, aquí he visto Antes de un de estos de Pues, pues se ha desaparecido, tío Pero yo he visto aquí un humito O sea, lo habéis visto conmigo, ¿no? Ah, mira, está aquí, leñe Eh, si me dijeras que tú también Tienes movimientos Por ejemplo El El Masenco, lo que sea Que cuando lo hace la máquina Se pone en rojo Pero tú haces el masenco Y Y Y si te pegan Te pegan O sea, si te pegan Te Hace un masenco, ¿entiendes? Pero estos no Estos si le pegan Pues no pasa nada No, me voy a hacer algo pequeñito Por si acaso Luego para hacer un menú Necesito algo tocho, ¿sabes? Así que a veces me veo uno de estos De hecho, bueno De hecho, esto son cosas Que ya tengo cocinadas Ahora que lo pienso, ¿sabes? Esto no es para cocinar Esto es para Para comerte lo que ya tienes Creo, si no recuerdo mal, ¿eh? ¿O sí? No, no sé No me acuerdo, chicos No me acuerdo Pero bueno Eh, eso Lo que os digo Vale, tengo que salir ahora Con toda la vida y demás, ¿no? Vale, va a defensa de aquí Y todo recuperado Vale, vale, perfecto Ahora sí que vamos a ir a la misión Vamos por aquí Lo que tenemos a lo principal, ¿eh? Pero de momento Me quiero hacer esto Porque nos conseguimos El super masenco y demás Que nos puede venir bien Para luego Cuando lleguemos a A Gohan en En Namek Y de esas cosas, ¿sabes? Vale Ahora sí que vamos a ir Eh, vale Esta de estas queridas Es esta de aquí Vale, ya está Es lo que os digo O sea, por ejemplo Si yo hago un masenco Si viene alguien de la máquina Y me pega Me lo corta Pero ellos Cada vez que hacen un ataque De lo que sea Se ponen en rojo Y además ni siquiera tiene Porque es un ataque De los tochos, ¿eh? Se ponen en rojo Y ya está Y son mega inmunes Y no les pueden hacer nada Y es un poco Es un poco WTF Porque tú no funcionas igual Básicamente Es un poco injusto Que la máquina pueda hacer unas cosas Y tú otras ¿Sabes? O sea, tú no De hecho No es que tú puedas hacer unas cosas Que la máquina no puede Es que tú no haces nada Que la máquina no pueda ¿Sabes? Solo que la máquina Tiene más cosas que tú Y me parece un poco Pues eso Un poco injusto O sea, no me parece O sea No es una queja en plan De ¡Buah! Me matan porque la máquina No, no Es más bien No me gustan los juegos Que te hacen la dificultad Como de forma artificial En la que Para que la máquina Sea mejor que tú No es que sea más lista Sino que simplemente Pues oye Hace cosas que tú no puedes Y ya está Tienes que ir como Con más calma Con la máquina Porque tú le pegas Y tienes que estar esperando Porque te va a hacer Un movimiento de esos rojos Y demás A ver, mira un combo ¿Qué te lo haces? Y se queda tan pancho Chaval Mira, a ver Le he metido un ataque Eso de aturdir Y ni la aturde Que si me dijera Que por lo menos Los ataques son aturdir Cuando están en rojo Los aturde Pues oye, mira guay Porque se supone Que son para aturdir Entonces te los guardas Paso un momento Y ya está Pero no, no, no Es que nada de eso, tío Casi, pero no Piccolo Que te he visto venir Casi, pero no ¿Puedo? Quita de ahí, quita de ahí Me lo comí entero, tío Me lo comí entero Pero ya me enfado Uf, uf Que me lo como Uf, lo que ha faltado, chaval Venga, vámonos Es que ni con esto Se lo cortas, eh Ni con esto se lo cortas Que supone que vas Como machetado ¿Qué va, qué va? ¿Qué le vas a cortar? Si están en rojo Están en rojo, tío Aquí anda Estaba en el suelo Y clavado, ¿no? Madre mía No, si es que me va a terminar Matando otra vez, eh Lo estoy viendo, eh Estoy viendo que me terminas Matando otra vez, tío Es que tienes mazo de vida, tú Vamos Tienes mazo de vida Y aparte te quitan Te quitan una salvajada, eh Cada vez que te pegan También es que voy como Con pocos niveles Cosas mías Uf, hasta luego Nada, nada Que no, eh Aquí tengo que venir Cuando tenga más nivel Clarísimamente, eh Porque si no Me revientan la cara Alegremente No sé cómo iré de vida ahora ¿Cómo voy? A ver, se te recupera Cuando sales de aquí Vale, 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 vale Pues no veas cómo meten, ¿no? Madre mía, chaval A ver, que me gusta Me gusta que Porque hasta ahora Estaba siendo como muy fácil ¿Vale? Me gusta que sean Que sean más tochos Pero lo que os digo es eso Es lo que pasa Me pasa, de hecho, con casi todos los juegos De este tipo de anime ¿Vale? Porque en todos No hay lo solo de anime O sea, es una cosa que hacen Sobre todo lo desarrollo Deja de ponerse Para no comerse la cabeza ¿Cuál es la forma más fácil De hacer que un juego sea difícil? Que la máquina haga cosas Que tú no puedes En fin Ya está Si la máquina hace cosas Que tú no puedes Evidentemente Está en desventaja Y evidentemente Es más complicado ¿Es una forma artificial De meter la dificultad? Sí Por eso no me gusta Básicamente O sea, a mí me gusta Que los juegos sean más difíciles Porque la máquina Se haya encurrado Una inteligencia artificial Para la máquina Que haga que sea más lista Manejando O que sea más lista Esquivando Pero no es el caso Básicamente Es que cuando tú estás pegando A la máquina Ellos se ponen Hacen movimientos Que te paran Uy, esto no estaba Otra vez, ¿no? ¿O sí? ¡Oh, mira el talento natural De Chichi! ¡Qué bueno, tío! De pequeñita Y el Chepoar Seguen persiguiendo A Goku Bulma y Ulong Cuando van a ver Al rey Ox Que tiene la sexta bola De dragón Se encuentra con la niña A la que está atacando A un dinosaurio Aunque parece asustada Logra partir en dos Al dinosaurio Con la cuchilla Que lleva sobre su casco Después Lanza un rayo Con el mismo casco Y hace desaparecer al dinosaurio Lo que demuestra Que con Chichi La hija del rey Ox Es mejor no jugar Era un poco bestia La verdad Pero bueno Venga, a ver Venga, y tengo la receta La mamá Buen chico Pues me pondré manos A la obra A ver Preparo un plato Era preparo un menú Completo Era Menú de carne Vale Wow, sí que sube cosas ¿No? Vale, pero esto Lo que todavía no me he entrado bien Es Si la mejora de estado Es lo que se queda Permanente O el efecto De la comida Supongo que Lo de efecto De la comida Es lo que dura un tiempo Porque pone Duración del efecto Pero claro Supongo que lo otro Se queda de por vida Rollo el 1625 Más DPS Esto lo vamos a ver fácil Chicos Vamos a hacer lo siguiente A ver cuánto tiene DPS ahora Y a ver cuánto tiene luego ¿Vale? Vale PS Necesito saber, ¿no? PS Vale Tiene 42.498 42.498 ¿Vale? Vamos a ver ahora ¿Cuánto tiene? Venga por aquí Menú completo Vale, vale, vale Tendría que subirle Mil y pico, ¿no? Pues en vez de 498 Tendría que tener otra cosa Vale, vale, vale Vamos a ver, ¿no? 42.498 Tiene que tener Pues 43 No sé cuánto ¿Vale? A ver si es verdad o no Porque es que se supone que Siempre que nos explican Lo de la comida Dicen que te suben Algunas cosas Formadas Y otras que te suben En plan, pues Temporal, ¿vale? Vamos, dale Y dale Y Estoy todo contentillo Vale, vale, vale Vale Mejora de estado Dice que ha subido Eso de ahí Bien, bien, bien Efecto de la comida Esto es lo que sube Temporalmente Digo yo Vale, a ver si nos dejan Mirar directamente Las estadísticas O qué pasa Vale, has comido un montón ¿A que te sientes mejor? Sin más, más Estaba buenísimo Muchas gracias Pues no sé Si nos va a dejar libres ¿Eh? No, no, no No, no No, no No, no No, no Pero si no va a acabar Bueno, sí que va a acabar estudiando Qué narices Al final sí que acaba Vale, vale No me rayes Quiero ver lo del personaje ahora A ver 4, 2 4, 9, 8 No entiendo nada Tiene Ah, claro Porque ese es Los puntos de vida Base Luego, vale Efecto de comida Vale Y mejoras de estado Claro, las mejoras de estado Son Las mejoras que se quedan Supongo permanentes Y luego Efecto de comida Que son 12 minutos O sea, el base No sé cuánto Oye, pues sí que sube Hostia, pues Pues entonces Fuera de cámara Me tendré que poner a comer Y demás como loco Para subir las estadísticas Ahí a A full, ¿eh? A ver, ¿qué va? ¿A quién que ocurre? Sé que quieres descansar Tras la pelea Pero no sabemos Cuando volverá Vegetta Así que Solo quería recordarte Que sigues entrenando Vale ¿Lo hiciste bien el combate? Si entrenas bien Bien, podrás enfrentarte A tipos incluso más duros Gracias, Kling Intentaré encontrar tiempo Para el entrenamiento Bien, yo también haré lo que pueda Nos vemos Añade un nuevo menú En la zona de entrenamiento ¿Qué zona de entrenamiento, loco? Vale, se referirá A las zonas estas de entrenamiento Uy, ¿qué pasa? Hola, hola Un momento de esa No sé si está diciendo La frase entera o no Sí, está diciendo La frase entera ¿Algo maligno cerca? ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿Y qué es eso maligno? Será un jefe o algo, ¿no? Yo que sé Vengo de detectar El king maligno Vale, 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 vale Eh... Quiero mirar Un momentito Porque claro Supongo que tendré que subir La bolita de aquí Para que me den lo de La plaste No sé qué Hostia, ¿no? Este de aquí Suprema 5 no era el otro Era... Ah, no, te lo dan directamente O sea, una vez que consigues La habilidad con el entrenamiento Te lo dan Vale, 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 vale Lo que pasa es que claro Me quiero conseguir este Pero es ridículo Las hostias que me meten O sea, me dejan Pero echo polvo, ¿eh? Me dejan, tío Me parece un poco loco Pero bueno Porque tampoco nos llevamos Tantísimos niveles Pero... Oye, mira, ¿qué voy a hacer? Vale, a ver, a ver, a ver Lo primero que tengo que hacer Irme a una tienda Y comprar pociones, tío Porque es que No tengo ni una, casi Y tengo una pasta Que flipas Muchos me han dicho Que se pueden conseguir Las bolas de dragón Y demás para conseguir dinero Pero claro Me imagino que Tendrán que enseñarnos Cómo conseguir las bolas de dragón Porque de momento Aquí bola de dragón Mmm... Pues va a ser que no ¿Sabes? Vale, vamos a poner la marca Buah, está a tomar por saco esto, eh Está muy a tomar por saco Vamos a poner la marca aquí Y ya sabemos cómo llegar Vale, vale, vale Vamos a poner el realismo Y ya está Me han dicho que con las bolas de dragón Puedo conseguir dinero Con una opción de no sé qué De hacerse rico No sé qué historias Y que con eso Cada no sé cuántos minutos Cada 15 minutos 20 minutos No me acuerdo cuántas me lo he dicho Eh... Puedes... Puedes volver a Pillar las bolas de dragón Y pedir otra vez Wow, esta ciudad es grande, eh Ahí va Dios Puedo volver a pedir las bolas de dragón Volver a pedir dinero y demás Pero es que ya me he dado cuenta Que tienes un montón de cosas En el inventario Que te vas a vender Y te dan un montón de... Te dan un montón de... De... De pasta, tío O sea, pero un montón Un montón, eh Vale, las tiendas ¿Dónde están, loco? Porque aquí... ¡Mira! ¡El padre de Bulma, tío! ¡Ah, mira! Están aquí todas las tiendas Perfecto, perfecto, perfecto Vale, a ver Este que... No sé cuál es el que es Creo que es este, ¿no? Comprar... Creo que sí Vale, voy a ver si tengo alguna, ¿vale? Todos los objetos que veáis por aquí Estos objetos de intercambio Te pones a venderlos Y te forras Y simplemente con matar dinosaurios Y cosas así Te saco un montón Ahora mismo no tengo ninguno, casi A ver, alimento No Después bebida, tal igual Pero si tengo... Ah, no, no tengo casi Vale, pues ponme... No, claro, tengo Una Pues no me salía para usarla antes ¿Qué pasa? ¿En el entrenamiento no puedo usar? Quizá en el entrenamiento no pueda, tío O es que tengo que equiparla Espérate, espérate ¿No será que tengo que equipar objetos Con cada personaje? Porque me vuelvo to' loco A ver ¿Guardar en paleta? ¿Tengo que guardarlo con cada personaje? ¿Guardar? No entiendo nada No entiendo nada de nada, tío Bueno, voy a comprarle... Voy a comprarle de estas, tío Ya está Vamos a comprar Y la vamos a comprar Pues tengo pasta pa' aburrir O sea, que te voy a comprar un montón, tío Te voy a comprar... Pues... Mira Cuarenta y tres Así como quien no quiera coser De hecho, te voy a comprar unas pocas más también Ahí está No lo voy a comprar más Porque no lo necesito, chicos Vale, vale Pues me inflaré a comer y esas cosas, eh Porque, claro, te puedes... Te puedes poner finísimo ahí a... Claro, a subir las estadísticas Porque realmente Por comer no solo tienes los... Los... Los efectos temporales Tienes también los efectos estos que son... Pa' siempre, ¿verdad? Así que... Poca broma Vale Vamos a ver la marquita Hasta que nos han puesto aquí del... De la misión A ver qué nos encontramos Miao Vale, vamos a tener que ir para arriba, ¿no? ¿Otra vez? Tiene toda la pista Vale, por aquí Tío, pero si antes he pasado por ahí Bueno, da igual, mira Cojo por aquí al lado Que sé que estaba aquí cerca No me rayo, tío Ja, 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 ja Está por aquí cerca Que me acuerdo yo Que lo he visto antes Bueno, pues no Vamos a tener que bordear Toda la montaña Vale, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Me metría en combates de estos random Pero es que dan muy poca experiencia Realmente, o sea Me parece más una pérdida de tiempo Que otra cosa, ¿eh? O sea, las veces que he metido Casi no te dan experiencia Te sale mejor Te sale mejor ¡Oh! Se ha ido a man aquí Pues ala Esto es relleno puro y duro, ¿eh? Ja, tomar por saco Pues nada Contra Cyberman Esta zona es de relleno Pero de relleno demencial, ¿eh? O sea, de mucho, mucho relleno Tienen muchos niveles los personajes O sea Estoy viendo que me sacan Mogollón de niveles No tiene muy bien por qué Porque Gohan Siempre que lo he usado Lo he usado todo lo que he podido De hecho, con Gohan Estuve incluso una temporada Rompiendo robots Fuera de cámara, ¿sabes? Después de la misión esta de puar De buscar la comida Que, por cierto, no la hice O sea, después de ese vídeo Por aquí, bichos Venga, pilla y anda Qué mierda Qué mierda de ataque tiene El Gohan este de De aquí después En el combo, ¿eh? Es penoso No hace casi nada, tío Fuera que me Dejadme cargar la porquería esta Uy, ese que viene de cerca Uy, ese que viene para cerca Anda, pilla Es que hasta el Cyberman Puede hacerlo de ponerse rojo Y que no le puedas pegar, tío Y me parece ultra ridículo Porque es que, claro Te dejan una desventaja Del copón Es que parece una tontería Pero no lo es, ¿eh? O sea, el hecho de que ellos Puedan hacer un ataque En el que son invencibles Mientras lo cargan Es una locura Porque, claro Tú no lo puedes hacer Y te dejan una desventaja tremenda, ¿eh? Vamos, vamos Por cierto, no he puesto El ataque tocho, ¿no? No, claro No lo he puesto, tío Pues tendré que ponerlo, ¿eh? Venga, mazenko para tu casa Tendré que ponerse Lo que no le he puesto al ataque, tío Vale, 1300 A ver si subo un poquito de nivel O algo, Gohan, hijo mío Vale, ahora ni voces Vale, mira que todos estén a salvo Parece que en la tierra Acechan seres malvados A saber qué males pueden causar Si no haces algo con ellos Gohan, si alguna vez te topas Con alguien así Eliminar enseguida La vida en la tierra Depende de ti Sí Kaiosama No kaito Vale, 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 vale Oh Super villanos Ahora puedes encontrar super villanos Por todo el mundo En cada zona Hay varios super villanos Y si los derrotas a todos Aparecerán enemigos Aún más poderosos Enfrenta a ellos Si te atreves Tal y cual Vale, pero esto Los super villanos No lo enseñaron ya Vale, déjate al Kame House Ahora sí Vale, espérate un momentito Quiero ver lo del Lo del personaje, tío Lo del personaje Porque tendremos que ponerle la habilidad Y esas cosas, ¿sabes? O sea Paleta de super ataques Y se lo ponemos aquí mismo Es el ataque aplastador Suena como muy amenazador, ¿sabes? Vale, a ver Tenemos que ir a Kame Así que Tendremos que venirnos aquí Y elegir esta zona aquí Vale Podemos ir a un montón de zonas ahora, tío ¿Qué es esta locura? Mira, tenemos WebCity Ala, ala, ala La atalaya de Kame O sea, aquí es el momento En el que puedo ir Donde me da la gana Y el resto del sitio Es la historia y ya está Bueno Pues vamos a ir donde Kame Buah, pero aquí hay mil cosas Para hacer, chaval Si es que tengo ahí Un montón de zonas Que ni siquiera he visto ¡Qué locura! De hecho, en WebCity Había una ciudad Una misión querida Secundaria, ¿eh? O sea, aquí Me parece un poco raro El sistema que han usado No me terminé de hacer gracia O sea, el juego me está gustando Porque se nota que se han mimado Un montón todo el tema De cómo enseñar La historia principal Pero el resto Hay cosas que no me acaban De convencer mucho El tema de que Solo en algunos momentos Puedas ir por libre A donde tú quieres ir Cuando es un juego Que se supone que es en plan Mundo abierto Eh... No sé, es que hay muchas cosas, tío Hay muchas Si empiezo a enumerar Me resulta un poco raro Por ejemplo Que no haya un modo Uno contra uno Madre mía Aquí Si quieres sorbes azules ¿Quieres sorbes azules? Vente aquí Vente aquí Que tienes todas las que quieras Y más, chaval Madre si hay sorbes azules Hombre, como todos estos aguas Pues ya miras Pues ya miras Otra cosa no va a haber, ¿sabes? Sorbes azules las que quieras Pero otra cosa Vale, vale, vale Vamos a ver ¿Qué es que...? ¿Qué es que hay aquí, señor? Pam, pam, pam Vale, tenemos aquí Para hacer el entrenamiento Pero no voy a hacerlo Porque me ha reventado otra vez Así que Vamos a venir aquí A ver qué me cuenta ¿Qué te cuenta, Roshi? Hola, Tamechunin ¿Qué te cuenta, Roshi? Oh, mi comida ¿Qué te cuenta, Roshi? Histo saagas ni de te iten na Histo saagas? Lanthi san to yu,以前 uchi ni isouro si to ta onna no shito ahiru ja ga Seten sihinhano oi kake te de te it tadake ni Saiya jin to no tatakai ni makikko maretari si to ran ka to shimpai ni na Tore de Kurelis ya burumatachi ni Ano tatakai no a ta ba sho ni saagas ni ii tem mo ratan ja ga Nani kautan desu ka? Cuando te viste en la televisión, en el video de la ciudad de la ciudad, se muestra una luz de la ciudad de la ciudad de Lanchi. Por eso, para que te vayas a ir a la ciudad de la ciudad de Lanchi, te esperas que te vayas a la ciudad de Lanchi. Así es. ¡Oh! Eso es lo que me ayuda. La ciudad de Lanchi es una mujer de la ciudad de la ciudad de Lanchi. Se ha hecho un color de la piel de la palma, y se ha hecho un color de la piel de la palma. Y también se ha hecho un color de la piel de la tienda de la tienda en la tienda. En fin, el mago, tío. Bueno, bueno, bueno. Pues tendremos que ir a WebCity. No nos queda otro tampoco. Vale, aquí no parece que haya mucho más para hacer. O sea, tenemos aquí Dos bolindres, hay como más islas Por ahí, si os fijáis Pero supongo que si te acercas allí lo que hace es llevarte A algún sitio en concreto, ¿no? Supongo Sí, pues aquí no hay más nada, o sea que Vale, pues nada, nos toca ir a WebCity Porque sale aquí una marca roja ¿La marca roja no tendría que salir sobre WebCity? Bueno, pues nada La marca roja y la marca azul, así porque sí Porque si tenemos que ir a WebCity La marca está un poco más para el lado, pero bueno, da igual Madre mía, tío No sé cuánto durará esto en intermedio De hacer cositas random, pero claro, me da rabia Porque claro, si yo seguir con la historia Todo esto random me lo tengo que hacer por narices Fuera de cámara, si puedo Porque claro, si tengo que estar adelantando vídeos para un viaje Como es el caso ahora mismo, porque este miércoles Tengo un viaje, no puedo adelantar nada Tengo que avanzar para que vosotros Podéis ver más historias O grabarlo todo y que os comáis todo el relleno este Que sé que muchos no queréis verlo, las cosas como son Pero me parece un poco Wadafat Cada vez que tenga un tiempo en el que pueda moverme libre Antes de ir a la misión principal Déjame ir donde quiera, tío ¿Sabes? Si quieres ir a la misión principal Ir a la misión principal Y si no me pongo a hacer cosas por ahí Pero no es el caso O sea, es en plan de ¿Estás a cago en la saga? Ahora Ahora puedes ir donde quieras Como, bueno Vale, ok Vale, vamos a buscar a lunch Madre mía West City es más grande de lo que yo pensaba O sea, pensé que sería solo la ciudad Pero no, no Está también como una especie de aquí de De afuera, rara Vamos a ver Mira, ahí al fondo Ahí al fondo está Está por aquí la misión de esa de De sacarse el carnet de conducir, tío Que trieguemos un montón Quiero hacerlo en las carreras de coche y demás, eh Venga, bájate En verdad ya podría hacerme el entrenamiento Porque si tengo ya para curarme y demás No, esa no es Esa no es lunch, amigo ¿Por qué tiene lunch Robot de estos de... No entiendo nada Está en apuro, dice No me lo puedo creer Gohan es un pringao Pero porque tiene... De repente todos los enemigos tienen más nivel Y sin embargo Yo no he tenido otra oportunidad de... De farmear con... O sea, de conseguir niveles con Gohan O sea Es un poco what the fuck Pero... Mira, dos ataques seguidos, eh De esos los que son invulnerables Mientras están haciendo, tío Es que eso te deja vendidísimo O sea, el hecho de que se puedan hacer varios de esos Si tú no puedes hacer nada mientras Más que huir Pues claro, como te lo come encima es tonto, ¿sabes? Venga, por aquí a ver Intentado hacer más en con un año ¡Oh, espérate! Tenemos el ataque ese nuevo, tú Tenemos el ataque ese nuevo Pero claro, no me he quedado sin Ki Así que... Tendría que cargar Ki primero Venga, ese ataque Bien ¿Quieres pillarlo tú? Venga, va Bueno La ha hecho bastante vida, la verdad O sea No le ha quitado precisamente poco, eh Vale, Gohan se me quede clavado Uy, quita sí que quita, sí No tampoco una locura Pero me lo quita bastante Es que no les quito casi nada, eh No les quito casi nada, tío O sea Y eso que me sacan nada Me sacan cuatro niveles Y son unos robots caca Que no son O sea No es que estemos hablando De que es un... Saiyan Y... Es un robot de estos, tío Ya está Pero me están reventando Óbilmente, eh O sea Cada vez no me quejo Que al principio estaba siendo muy fácil Pero En este caso es porque Tampoco tengo una forma directa De subir nivel Más allá de poner más farmear Como loco Pues enemigos del escenario, ¿sabes? Que te puedes llevar ahí Para subir un nivel Te puedes llevar tres vidas, ¿eh? A ver, por aquí Vámonos Pa, 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 pa También me habéis comentado algo De que luego más tarde Hay como unas máquinas de entrenamiento No sé qué movidas Que las puedes subir de nivel Y... Y te suben los personajes de nivel O no sé qué movidas Pero claro De momento no tengo nada de eso Así que No me queda otra que Seguir pegándome así Pero es que fíjate Es que estás mil y pico de experiencia Y no te subes casi nada O sea Vale, ¿estáis bien? Vale, esto Tienen bozas, así que ¿Qué? 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 ¿Puedo pulverarlo? ¿Puedo pulverarlo? Eh... 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 ¡Puedo de bien asombrir! ¡Puedo de bien verlo! ¡Puedo ser la luz de todo esto! ¡Puedo te hara la cuenta en algo! ¡Puedo! ¡Puedo, por favor! ¿No te parece que eres la granja? ¿Eso? ¡La granja es yo! ¡Eye! ¡Pero, pero... ...Una bolsa verde... etc. Hay muchos problemas. ¡Vemos, no lo hagas de la tierra! ¡Sí! ¿S-solo?... ¿Haremos con esto? ¡No! ¡No llenemos y llenemos! es vamos a etc traje chicos pero Vaya tenida, tío. Pues muy bien. Pero fijaos, es que te tienes que meter una cantidad de... de combates para subir de nivel. Y voy a nivel 14, imagínate, para conseguir 18 o 20. Que tienen algunos de estos, ¿sabes? Te puedes volver loco, pero loco, loco. Te tienes que poner a farmear aquí. Pero vamos, que ni en el huevo ha farmeado tanto nadie, ¿sabes? A ver, vente aquí. No, comer... Bueno, venga, sí, comemos. Comemos, ¿por qué no? Tengo comida ahí de todo tipo, tío. Vale, cocina la hoguera, vamos a hacer carne de lobo. No tengo por aquí carne en plan buena calidad. Tenía antes uno de dos estrellas, ¿eh? Carne más grande de dinosaurio. ¿Esto qué nos da? Más dos ataques de aquí. Bien, perfecto. Me traí... Y así nos curamos también de paso. Y vamos a dejarlo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, se os ha ayudado a dar los likes más super grandes. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!